Y mire usted, habitantes pertenecientes a la Grey Católica de Santana Chamimilulco, se encuentran de luto debido al fallecimiento del párroco José Teodoro Filemón Ortega Castañeda después de permanecer 18 años al frente de esta parroquia. Delia Reyes con la información. No pierdan la fe como yo no la he perdido hasta el día de mi muerte. Esas fueron las palabras del párroco José Teodoro Filemón Ortega Castañeda tras 18 años de estar al frente de la parroquia de Santana Chamimilulco. Ha caecido el pasado jueves 4 de febrero a la edad de 79 años por la enfermedad de la diabetes, mal que padeció más de 35 años. Al respecto, uno de sus familiares más cercanos, Iván Filemón Ortega Cárcamo, destacó en entrevista que su tío apreciaba la Junta Auxiliar de Santana Chamimilulco y dio lo mejor en sus últimos años. 18 años. 18 años estuvo aquí al frente de la parroquia de Santana Chamimilulco. Apreciaba mucho esta comunidad porque, aparte de que lo albergó, le dio hospitalidad, lo trató bien, pues él dio lo mejor, digamos así, en sus últimos años. Dio lo mejor para este pueblo para que la gente confiera plenamente, pues más que nada en su fe. Ante esta noticia, cientos de feligreses se dieron cita el pasado 4 de febrero desde el momento que fue trasladado su cuerpo por la pista hasta la iglesia localizada en el centro de la población y a partir de ahí se celebraron misas cada hora para ser sepultado a las 12 del día del pasado sábado 6 de febrero en una capilla ubicada en la misma parroquia. Por su parte, el encargado vicario parroquial de Santana Chamimilulco, David Sánchez Hernández, mencionó que se contaría con la presencia del obispo Gilberto Balbuena, así como con discípulos contemporáneos. Desgraciadamente es un acontecimiento que nos llena de mucha tristeza. Para todo el pueblo ha sido una noticia muy desagradable. Tenemos muchas esperanzas de que el obispo se recuperara. La comunidad lo acompañó durante...